El ministro de Turismo, David Collado, confirmó ayer que marzo cerrará con la llegada de 230.000 visitantes no residentes y una ocupación que ronda el 73%, cifras que son históricas en medio de la pandemia de COVID-19. Collado agregó que el turismo interno representa el 50% de la ocupación hotelera y Semana Santa no será la excepción para que lleguen más turistas y para que más dominicanos visiten los hoteles, por lo que mediante la resolución DJ-007-2021 se disponen las medidas que regirán el sector desde el 1 al 4 de abril de este año. De acuerdo con Collado, el país terminará el mes de marzo con números similares a los registrados en la llegada de turistas en diciembre de 2020, por arriba de las 120.000 personas no residentes. Sabemos a que muchos dominicanos irán a los hoteles y se van a trasladar a los polos turísticos. Hay muchos turistas llegando al país ya y tomando las medidas y previniendo esta situación para que todos los organismos castrenses puedan dar un paso hacia adelante, dijo Collado al referirse a las disposiciones que se aplicarán y que en caso de no ser cumplidas por los hoteles y restaurantes conllevarán sanciones como multas económicas. La resolución DJ-007-2021 deberá ser acogida por los hoteles, los restaurantes ubicados en las zonas turísticas y los operadores de actividades turísticas y dispone que la capacidad para la ocupación máxima será de 80%, medida que será revisada cada 30 días. Asimismo, el aforo correspondiente a los medios de transporte destinados por los establecimientos turísticos para el transporte de sus empleados será de hasta un 75%. De acuerdo con el ministro de Turismo, los restaurantes ubicados dentro de complejos turísticos y mobiliarios como Capcana, Casa de Campo y Punta Cana deberán respetar y cumplir los horarios establecidos, así como la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas para su consumo en lugares y establecimientos públicos y privados de uso público, al igual que su consumo en tales lugares. La resolución indica que en el caso de las terrenas y cabarete, atendiendo a la naturaleza de su turismo, se permitirá la apertura de los restaurantes hasta las 9 de la noche, aunque en estos destinos también estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas para consumo en lugares públicos o privados. En el documento del Ministerio de Turismo, quedó prohibido el uso de jet ski, wave burner y banana boats en las playas y balnearios del territorio nacional, así como el uso de vehículos de motor dentro de las playas del territorio dominicano y las casas de campaña y similares. En el caso de las playas de los hoteles, solo podrán realizarse actividades que no conlleven música ni aglomeraciones y siempre respetando el debido distanciamiento. Indica la resolución, agregando que se prohíbe el uso de la juca. Agrega que las actividades a realizarse en el área de playa o áreas comunes deberán realizarse con el debido distanciamiento y uso de mascarilla, y los restaurantes ubicados en esta no podrán realizar actividades después de las 12 de la noche. La coordinación estará a cargo del MITUR, la Armada, el CESTUR y el C5I, la policía, entre otros. Collado aclaró que los establecimientos de los polos turísticos que no cumplan las medidas serán sancionados de conformidad con la ley. El protocolo ya establecido contra el COVID-19 también se mantendrá en los hoteles y zonas turísticas.